Un saludo ahí para los muchachos, colegas, acá vinieron los músicos Pachoncito, eh A ver qué sale por ahí Qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Y no puedo olvidarme Y no puedo olvidarme de ti ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Pura mentira Baila Baila los abrazos Rompe, rompe juguete Vamos Andy Pinto Ay, ay, ay E, A, E, A Esa noche de amargura Quiero enfriajarme De pena, de pena ¿Por qué? Por una Y es que no puedo olvidarla Pues tomando y tomando Mil noches enteras No lo olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Solo recordarla Fue mi gran amor Y dale que nos vamos Y dale que nos vamos Voy caminando sin rumbo El cielo nublado está El frío El frío me llena mis manos Y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Tu boca de chimpia en tu calle Acompañando Acompañando mi dolor Así como ella se cae Porque no me cae tu amor Porque no me cae tu amor Porque no sé Pero no sé No sé más de ti Esperaré, no te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, te esperaré Rico, vamos a hacer ¡Vamos hoy! Y se va, Lázaro, a que te va Muchísimas gracias a todos Fuerte, fuerte, el aplauso para San Alberto Van Que se escuche bien fuerte, a ver, ¿cómo dice? Una más Una más ¿Podemos hacer una invitación? Al amigo Pachón ahí, papá, ¿dónde anda?